Bueno Flecha, un gran triunfo ha cosechado estudiantes, pensando en que han sumado por primera vez a dos, o sea, dos triunfos al hilo. Sí, por suerte pudimos ganar este partido y cosechar dos triunfos seguidos y esperamos ir por más. Bueno, abriste el camino al triunfo, la goleada de estudiantes. Sí, por suerte se me dio, lo necesitaba, así que bueno, y también para darle triunfo al equipo, después hicimos los otros tres goles, pero estaba complicado el partido y se pudo abrir. Bueno, lamentablemente después de ese gol no pudiste estar en plena parte física, plenitud físicamente y por eso tuviste que ser reemplazado antes del comienzo del segundo tiempo. Sí, ese gol, después del gol, bueno, el mismo gol me golpeó con el arquero y desafortunadamente no pude salir más, pero fue un golpe, yo creo que un golpe no es nada grave, así que... ¿Cuánto les sirvió este triunfo a estudiantes pensando en mejorar la campaña que se está realizando? Yo creo que mucho, porque es el segundo triunfo consecutivo, decimos dos triunfos muy buenos, metimos contra San Basilio que ahora con Higuera y bueno, esperemos seguir por más, esto no marca nada, pero yo creo que vamos por buen camino. La llegada de Claudio Ochoa como editor técnico sigue con la misma filosofía que la del pájaro Domicius. Sí, sí, sigue con esa misma filosofía y bueno, así que espero que nos den mucho fruto y nos den mucho triunfo, esperemos seguir ganando. Muchas gracias, suerte. Gracias a vos, nos vemos.